Hola, soy Lorenzo de Atariado.es y este es el primer capítulo del tutorial sobre Tiling Window Manager, en concreto sobre BSPWM, este Tiling Window Manager de X.org. En un segundo tutorial, o en una prolongación de este tutorial, veremos lo mismo, pero para Swai, que es un Tiling Window Manager pensado específicamente en Wayland. Pero no quiero adelantarme, no quiero ir un poquito más allá, sino quiero centrarme exactamente en el que estamos ahora, en BSPWM. Pero lo primero es, pues un poquito la presentación, ¿no? ¿Qué es esto de un Tiling Window Manager y en qué te puede ser productivo? Lo cierto es que precisamente la gran ventaja o la gran, o la característica principal de los Window Tiling Manager o los Tiling Window Manager es precisamente es la productividad, porque están específicamente pensados en que seas lo máximo productivo posible. Básicamente en que, pues, te centres en el uso del ratón, digo, en el uso del teclado, justo todo lo contrario acabo de decir, te centres en el uso del teclado, que te muevas muy rápidamente entre ventanas, y este tipo de operaciones que, de normal, en los entornos de escritorio de tipo tradicional, se hace un poquito más pesado y un poquito más complejo. Sobre todo, se hace, pues, más difícil a la hora de manejar, más tedioso, porque siempre tienes que ir con el ratón de un sitio para otro. Y esto de trabajar con el ratón, pues, ¿qué quieres que te diga? No es lo más productivo posible. Entonces, ¿qué diferencia hay, primero, entre un Tiling Window Manager y un entorno de escritorio de tipo tradicional? Bueno, pues, básicamente en que, en un entorno de escritorio de tipo tradicional, las ventanas, pues, cada una se pone donde quiera ponerse. Mientras que, en un Tiling Window Manager, en un gestor de ventanas de tipo mosaico, todas las ventanas tienen una posición concreta, vienen a una posición predefinida. Por ejemplo, si yo ahora abro un terminal, me ocupa la pantalla completa. Si abro el segundo terminal, te das cuenta que aparece al lado. Si abro un tercer terminal, este aparecerá en la parte de abajo. Si abro un cuarto terminal, y así sucesivamente. La posición de los distintos terminales que van apareciendo están predefinidas. No tengo que pensarme dónde tiene que ir cada uno. Y luego, la siguiente gran ventaja es que te desplazas muy rápidamente entre terminales. Si te fijas, has visto que rápido me estoy moviendo entre cada uno de los terminales. Para los próximos vídeos, lo que haré será poner en la parte inferior una aplicación que nos va a permitir ver los atajos de teclado que estoy utilizando. Pero ahora, simplemente se trata, pues, de que veas exactamente cómo funciona un Tiling Window Manager. Claro, llegados a este punto, me dirás, ¿y para qué me sirve a mí un Tiling Window Manager? ¿O cómo voy a ser más productivo? Pues mira, fíjate en lo que te voy a mostrar ahora. Un momento, que voy a cerrar esta ventana, que no tienes que ver. Vale, aquí, por ejemplo, tienes dos ventanas. Tienes un navegador y luego, por otro lado, tienes un terminal. Ahora, si me abro aquí directamente un texto, ejemplo.md, ¿vale? Y ahora yo, por ejemplo, me dedico a escribir. Por ejemplo, incluso me dedico a escribir artículos en referencia a tutoriales. Si utilizo markdown, que es un lenguaje de marcado ligero muy habitual, pues, podría escribir algo como la página atareado.es y ahora tengo que insertar aquí en la URL. Simplemente me desplazo aquí. Ya tengo la página. No solamente esto, ahora me puedo mover rápidamente por la página. Voy a la de aplicaciones, a la pestaña de aplicaciones. Tengo aquí una mosca que me está molestando. Y ya ves aquí la disposición de los distintos artículos que constituyen la página esta. Ahora me puedo mover a otro. Convertir a archivos de audio de forma masiva. ¿Vale? Ya lo tengo aquí. Y ahora, pues, de la misma manera puedo moverme hacia atrás y puedo poner cómo convertir archivos de audio. Voy a poner un enlace de forma masiva. Ahora cierro esto. Le abro este. Y de la misma manera... Delete inner. Hago ya FSA. ¿Ves? Es súper rápido. Claro, moverte entre ventanas, moverte entre aplicaciones, moverte en páginas web es muy, pero que muy rápido. Es tremendamente rápido. Y, claro, para escribir un artículo de lo que quieras, donde vas a utilizar, por ejemplo, un lenguaje marcado ligero, como puede ser Markdown o este tipo de operaciones, pues, es súper, súper cómodo y súper práctico. Pero no solamente para esto. Por ejemplo, si me voy a ir a Rast, que es el lenguaje de programación que estoy utilizando últimamente, y ahora abro una aplicación, esto, de la misma manera, me permite programar igual de rápido. Y me permite desplazarme igual de rápido sin necesidad de tocar el ratón para absolutamente nada. Esto es un poco, pues, lo que puedo mostrarte de lo que es las ventajas de utilizar un entorno de escritorio de tipo Tiling Window Manager. Pero, claro, ahora me dirás, bueno, ¿y un tutorial para esto? La diferencia tradicional o la diferencia más evidente que hay entre un escritorio de tipo Tiling Window Manager y un escritorio de tipo Mosaic con respecto a un escritorio tradicional es que los escritorios tradicionales, como puede ser Windows, MacOS o incluso KDE Plasma o NomeSell, la diferencia es que todos estos vienen, pues, con todo montado. Vienen con su lanzador de aplicaciones, con su barra de notificaciones, con sus notificaciones, en fin, con todo este tipo de cosas. En cambio, en los Tiling Window Manager, por lo general, vienen totalmente desangelados. Te faltan la mayoría de cosas. Te faltan los lanzadores de aplicaciones, te faltan la barra de notificaciones, te faltan las notificaciones, en fin, te faltan toda una serie de herramientas, aplicaciones y utilidades para componer por completo tu entorno de escritorio. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues, de eso precisamente es de lo que trata este tutorial. Primero, de contarte cómo puedes configurar BSP-WM y luego cómo configurar cada una de las herramientas que van a constituir tu entorno de escritorio. ¿Por qué me he decantado por BSP-WM? Pues, muy sencillo. La cuestión de decantarme por BSP-WM es porque tiene un archivo de configuración tremendamente sencillo. Ya lo verás en el primer capítulo del tutorial, que es que es muy sencillo. Tiene muy pocas opciones, pero claro, esto le da un gran potencial porque te centras única y exclusivamente en lo que te tienes que centrar. Por ejemplo, la disposición de ventanas. Luego, el siguiente paso es configurar los atajos de teclado y es que es otra de las características que tiene BSP-WM. Que por un lado viene lo que es la ventana, la gestión de ventanas y por otro lado los atajos de teclado que te van a permitir lanzar cada una de las aplicaciones, cada una de las herramientas que tengas configuradas en tu equipo. Con esto solamente tienes una parte. Tienes una parte y es la parte por la que a mí me interesa BSP-WM. Pero con esto no tienes un entorno de escritorio completo. Necesitas más cosas. Necesitas, por ejemplo, una barra de estado que, por ejemplo, en esta ventana que estás viendo actualmente no tienes absolutamente ninguna barra de estado. Está tal y como viene. Luego, además, para lanzar aplicaciones, de forma tradicional, en los entornos de escritorios tradicionales, lo que tienes es un botón, normalmente en la parte inferior, y desde ese botón pulsas y te sale un menú de inicio. Aquí no. Aquí normalmente utilizas lanzadores. Y a mí en particular, el que más me gusta es Rofi. Que Rofi tiene un aspecto, tal y como lo tengo configurado ahora, como este. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero lanzar una aplicación como puede ser GPIC, que es una aplicación para capturar colores, simplemente tengo que escribirlo. Además, se escribe aquí con mucha... bastante curioso porque utiliza la lógica difusa a la hora de seleccionar cada una de las herramientas. Igual que esto, podría lanzar GIMP, por ejemplo, o podría lanzar otras aplicaciones, otras diversas aplicaciones que tengo aquí instaladas. Y lo mismo que esto, también con Rofi puedo hacer otro tipo de cosas como puede ser, por ejemplo, para que veas, seleccionar emojis directamente aquí. No tengo que hacer nada más. Rofi me permite hacer muchas de estas tipos, muchas operaciones de este estilo. No me salía. Ya ves, tienes aquí todo tipo de herramientas. Esta es la otra herramienta. Aparte de esto, bueno, aparte de esto, tienes otras cuestiones que fíjate ahora, Windows, Alt, R. Voy a recargar el entorno de escritorio. Vale, perfecto. Para que veas lo que son los sombreados. Lo he tenido que descargar porque he estado haciendo otro tipo de cosas. Y aquí, si te fijas, me permite, con PICOM, que es otra herramienta, aplicar sombreados, aplicar transparencias, todo este tipo de cosas se hacen con otra cosa. Fíjate hasta qué grado de granularidad tienes a la hora de definir cada una de las herramientas que van a permitir constituir tu entorno de escritorio completo. La verdad es que es espectacular. Para mí es espectacular. Esto, ¿qué cosas y qué ventajas y qué inconvenientes tienes? Bueno, por las ventajas y los inconvenientes, o sea, sobre todo las ventajas, ya las has visto, que te vas a poder mover y desplazar, pues, muy rápidamente entre las distintas aplicaciones que tengas a mano. La siguiente, pues, que te tienes que habituar a este uso de este tipo de aplicaciones. Tienes que moverte, pues, en estas aplicaciones. Por ejemplo, cuestiones como el poner un fondo de pantalla, otro fondo de pantalla, como el fondo de pantalla que tengo, pues, tienes que utilizar otro tipo de aplicaciones. Para bloquear la pantalla, también tienes que utilizar otro tipo de aplicaciones. En fin, que tienes toda una gran cantidad de herramientas que tienes que configurar para cada situación y para cada funcionalidad. Claro, a esto le tienes que dedicar un tiempo, un tiempo a cada una de estas herramientas. Como verás, va a ser poco tiempo, porque los vídeos que te voy a mostrar para cada una de las aplicaciones, pues, va a durar, pues, aproximadamente unos 10 minutos, 20 minutos a lo máximo. Con lo cual, en una hora completa, verás cómo tienes configurado todas las aplicaciones que tienes que utilizar. Incluso, te diría más, probablemente en 20 minutos o 30 minutos ya lo tengas todo configurado, por lo menos lo más básico, y a partir de ahí, a correr. Y esto es un poco lo que te quería contar como capítulo de introducción. Sí que quería añadir otra cosa. Una de las grandes ventajas que tienen los entornos de escritorio de este estilo y este tipo de herramientas es que los archivos de configuración son archivos de configuración sencillos. Archivos de configuración que vienen en texto plano. Fíjate que te voy a enseñar aquí. Voy a salirme sin guardar, perdón. ¿Vale? ZCD BSPW Config Barra BSPW Por ejemplo, este es el de Este es el de configuración de BSPW Como ves, es muy sencillo. Es un archivo de configuración tremendamente sencillo. No tiene cosas muy complejas. Es muy sencillo de leer y de estructurar. Además, es un archivo en base. Es un script en base muy sencillito. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues la ventaja es que puedes gestionarlo todo a través de archivos de configuración y utilizando todo lo que se refiere a, ahora no me va a salir, al control de versiones. Puedes utilizar el control de versiones, puedes utilizar git o puedes utilizar el que tú prefieras para gestionar todos estos archivos de configuración. De manera que los puedes tener en un repositorio público para que cualquiera los pueda utilizar. E incluso si quieres instalarlo en otras aplicaciones, en otros equipos, lo puedes hacer de una manera relativamente sencilla. Yo para todo esto utilizo .drop, que es una herramienta súper fácil de gestionar y con la que tengo, con la que gestiono todo lo que son los archivos de configuración. Y esto es un poco lo que te quería contar en este primer vídeo. En el siguiente, pues lo que nos vamos a meter directamente es ya a configurar BSPWM y SXHKD, creo recordar, para que veas cómo se configuran los atajos de teclado. Muy sencillo de todo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.